En el municipio de Chimichagua, Cesar falleció una niña por dengue. Este nuevo caso se sumaría a la muerte probable por dengue en el Cesar y en Chimichagua. Hace menos de un mes falleció otra bebé. Los casos están a la espera de confirmación por el Instituto Nacional de Salud. Un nuevo caso de la muerte por posible dengue se registró en el departamento del Cesar. En este caso, la víctima es una menor de siete años. Se trata de un habitante del barrio Mingo Rodríguez, ubicado en el municipio de Chimichagua, quien falleció al parecer por dengue hemorrágico. La Secretaría de Salud Departamental no se ha pronunciado debido a la espera de los resultados de los análisis médicos que dictaminen las causas de la muerte real. Nosotros debemos hablar de posibles fallecimientos. No podemos asegurar hasta no tener resultados, dijo una fuente de la Secretaría de Salud del Cesar. La pequeña niña Luisa Fernanda Márquez Ramos, hija de Luis Felipe y Nuri, fue ingresada con síntomas similares al dengue al hospital de Chimichagua y luego remitida a una clínica de El Banco Magdalena y a su vez a otro centro asistencial del Cesar, donde falleció. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y postoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.